Mi nombre es Denise Enbon, yo soy de Buenos Aires, Argentina, licenciada en Relaciones Públicas y estoy tomando el curso de Strategic Marketing, la Universidad de La Verne. La experiencia en La Verne ha sido totalmente enriquecedora, no solo por el contenido del curso, sino por la calidad de los profesores, todo lo que se da a nivel de networking con nuestros compañeros de distintas partes del mundo. La verdad es que me llevo mucho aprendizaje y que seguramente me va a hacer crecer muchísimo en el desarrollo de mi carrera profesional en el futuro. La verdad es que si tienen la oportunidad de venir a estudiar a La Verne, no lo duden, se van a llevar un montón de cosas, aprendizaje, amigos, experiencias, diversión. Háganlo, si tienen la oportunidad, realmente yo lo recomiendo. La verdad es que no es un trabajo, si tienen la oportunidad, realmente yo lo recomiendo. La verdad es que no es un trabajo, si tienen la oportunidad, realmente yo lo recomiendo. La verdad es que no es un trabajo, si tienen la oportunidad, realmente yo lo recomiendo.